Hola amigos, este día quiero hacer un video bastante diferente porque quiero presentarles mi colección de peces la verdad que para mi es un pasatiempo, verdad? muy entretenido, muy relajante, tengo peces y quiero dejarles este video, verdad? un poquito diferente a mi me gustan muchísimo, muchísimo los peces es mi primer pecera o acuario, verdad? que yo tengo pero ya he criado hace un año atrás algunos peces pero en como en un acuario pero no así como este, verdad? de cristal bueno, aquí podemos ver dos variedades de peces tengo peces goldfish de la familia goldfish este es un goldfish, este es un cometa de la familia de los cometas, verdad? este es un cometa que es naranja con blanco y aquí tenemos un goldfish, ahí está a un lado ese es un goldfish, naranja con blanco también este que vemos acá es un koi de la familia de los carpa koi pero la diferencia de este es que es, este es un naranja es un pez koi mariposa se llama así porque es un, es el resultado de el cruce, verdad? de un pez koi carpa con un pez cometa por eso se ven así sus aletas grandes pero siempre con la forma de un pez koi el pez koi es el símbolo de la suerte para los chinos este blanco si es un es un pez koi original, verdad? no mezclado es un, es un pez carpa koi normal y es color blanco hay, hay de variedad de colores, verdad? pero este es el original la cola es más corta sus aletas dorsales, verdad? anales también son más pequeñas a diferencia de el carpa koi mariposa, verdad? que sus aletas son mucho más grandes bueno, por este lado tengo dos peces que son de la familia de los cíclidos los cíclidos, pues son un poquito más agresivos y se diferencian en quizás en su actividad, verdad? porque son más activos y un poquito agresivos este es un gurami gurami azul, así se llama aunque es un color gris claro y el color es como azul claro también, verdad? pero así se llama la variedad es un gurami azul y por aquí tengo también un gurami ópalo que esta es una hembra esa es un gurami una gurami, un pez gurami hembra pero la variedad es ópalo este es mi acuario, verdad? que tengo aquí en mi habitación tengo un aireador, verdad? para los que les gusta tener acuarios en sus casas este es un aireador para poder brindarles mayor oxígeno y también tengo por acá un filtro, verdad? que es una cabeza de poder tengo muchos caracoles también para que le den un poco de variedad y ayudan a la biodiversidad, verdad? este, que se desarrolla en este pequeño ecofistema acuático aquí tengo unos peces que se llaman plecos los conocen también como limpiarroca o limpia acuarios porque ellos se pegan en la pared o a las rocas y andan limpiando, verdad? ayudan muchísimo entre ellos los plecos y los caracoles ayudan a mantener limpio el ambiente del acuario para que las paredes de los cristales se mantengan limpios, verdad? y la los residuos de comida que caen aquí donde está el piso, verdad? de ellos pues ellos van comiendo de los residuos que caen ahí y mantienen limpia la pecera o el acuario ahí va este un pleco pequeñito que traje hace poco son dos plecos grandes y un pleco pequeño los plecos casi siempre pasan escondidos en algún lugar aquí les quiero mostrar el gurami ópalo que es muy muy bonito su color siempre pasan un poquito escondidos pero ahí está ese es un gurami que se cría mucho en los arrozales de Vietnam o China verdad? donde hay mucho arroz muchos pantanos ellos tienen un sistema de respiración híbrida porque no respiran no toman el oxígeno necesariamente del agua sino que ellos cada dos minutos están saliendo a la superficie a respirar el aire directamente mientras que los golfis verdad? toman el oxígeno del interior del agua por eso es que existen aireadores verdad? para que se creen las moléculas de oxígeno en el agua dentro del agua y como les digo los gurami no verdad? los gurami su sistema de respiración es híbrido toman el aire directamente de la superficie sacan su su boca verdad? a la superficie y hacen una inhalación un respiro bueno amigos este es mi acuario que lo tengo en mi cuarto y se los quería compartir porque para mi es bien relajante y es un es un un hobby digamos pero me gusta cuidarlo para que ellos estén bien tenerle su comida en los tiempos verdad? porque son dos tiempos de comida mañana y tarde o noche y con esto pues ellos están muy bien gracias por haber estado conmigo en este video y cualquier comentario verdad? pues se los agradeceré siempre gracias soy Martin Yared traeré nuevamente pues otro video para ustedes gracias 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 Gracias.